A fines del 2021 y los primeros días, esas primeras semanas del 2022, estábamos hablando de esa época de acuario que se abría en el mundo. En realidad, todas las culturas coinciden en que en este momento hay un cambio de paradigma en todo el mundo, sea la astrología china, sea la astrología etérica, sea la física cuántica, no importa, sean las distintas tradiciones espirituales y religiosas. Todas, de alguna manera, vienen hablando hace rato de que se está abriendo un nuevo paradigma en el desenvolvimiento de la humanidad, como humanidad. Es algo que la era de acuario es algo que podemos ir bien atrás a mediados del siglo anterior, ¿verdad? Cuando la era de acuario estaba ahí en ebullición y se hablaba, era la época de los hippies, la época de las flores. Lo importante es que se hablaba, se habla y se espera una transformación en el mundo. Sin embargo, todos sabemos muy bien que esta transformación en el mundo hoy en día no es de color rosa. Lo venimos viendo todos los días. Cambio climático, sequías pronunciadas, deshielo de los glaciares y de los hielos, tanto del Ártico como de la Antártica. Pobreza, pobreza, guerras, la lista es interminable. Y entonces la gente se pregunta, y yo he recibido e-mails donde me están preguntando cómo es esto. Hablaban de la era de acuario, pero yo miro a mi alrededor y lo que veo no es algo distinto, algo mejor. Yo veo la pequeñez humana. Entonces decidí mirar un poco alrededor, mirar un poco adentro, mirar lo que otros dicen o comentan. Y saqué algunas conclusiones que quiero compartirlas con todos los que nos siguen semana a semana. Sí es cierto, a mí personalmente no me cabe ninguna duda que estamos en otro paradigma como humanidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es como que empezamos a leer un libro, ¿verdad? Y lo leemos de principio a fin. Y cuando terminamos, cerramos el libro y agarramos otro libro. Y lo abrimos y vamos a leer ese otro libro, ¿verdad? Pero la realidad en nuestras vidas es que cuando cerramos un libro y abrimos otro libro, el libro que acabamos de cerrar todavía está dentro de nosotros. Todo lo que ese libro produjo en nosotros, mientras lo leíamos, mientras nos identificábamos o no, nuestros análisis, nuestros juicios, nuestras interpretaciones, todo eso todavía está en nosotros, aunque hayamos abierto otro libro. Entonces, hay un periodo donde el libro que ya se cerró aún está en nosotros y nos afecta. Y por eso es que actuamos de manera vieja, por llamarlo de una cosa, con un nombre. Y no podemos desligarnos de esa influencia y abocarnos de lleno a este libro nuevo. Así es como yo veo esta transición de la humanidad. En realidad, y vuelvo a decir, esto es personal, para mí la humanidad ya ha entrado en una época donde el paradigma de conciencia es universal. Pero aún seguimos viviendo en un paradigma de tribus, de naciones, de intereses, de grupos pequeños. Y lo que eso ocurre es que cuando vivimos dentro de los grupos pequeños, mi grupo es distinto al tuyo. Y antagonizamos y chocamos porque todavía no nos hemos dado cuenta que como humanidad, o son resabios quizás, seguramente, pero como humanidad ya entramos en lo que es una conciencia universal donde todos somos habitantes de este mismo planeta. Pero, como la analogía de los libros trata de describirlo, aún tenemos esas impresiones de antes. Y eso hace que actuemos en esa forma a veces mezquina, en esa forma de pelear con los demás que piensan distinto, que son distintos a nosotros, donde anteponemos intereses personales, sean individuales, sean de tribus, sean de religiones, sean de países, sean de regiones. Sin comprender que nuestro destino y nuestra evolución está en entender que somos seres universales. Que todo lo que nos ocurre es parte de este mismo universo en el cual vivimos y que la tierra es la que nos contiene. Ya no es más un país, ya no es más un continente. Es la tierra la que nos está conteniendo. Porque los problemas que enfrentamos no son solamente de países o de regiones. Son problemas que afectan a la tierra. Lo hemos dicho muchas veces. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. No importa lo que hagamos a ese nivel individual de naciones, de tribus, de religiones, de lugares, de regiones. No importa eso. Ya estamos en esta era global donde todos estamos aquí dentro de este mismo cascarón que nos está conteniendo. Y lo que se está produciendo nos afecta a todos. No importa donde estemos. Entonces, un poco como para explicar por qué es que vemos todas estas cosas ocurriendo alrededor nuestro. También hay cosas muy maravillosas que están ocurriendo. Las hemos venido mencionando en otras oportunidades. Se suceden. Se nota. Se ve que hay una conciencia más universal en el planeta. Pero todavía tenemos esos resabios de lo anterior. Y esa es la puja. Esa es la puja que existe hoy en día. Es una puja entre lo viejo y lo nuevo. Por usar nombres. Yo no sé cómo llamarlo de otra manera. Pero los resabios están. ¿Y dónde están? No están en el mundo así en abstracto. Están dentro de mí. Están dentro de ti. Están dentro de cada ser humano. Ahí es donde están esos resabios. Por eso que el trabajo tiene que ser a nivel global. Pero también tiene que haber ese trabajo interior, individual. Dentro de cada uno de nosotros mismos. Para poder desprendernos de todo eso que arrastramos del pasado. Y para poder entrar en esta nueva era, limpios. Como el niño que nace, que viene al mundo limpio. Si no, no podemos ni participar ni disfrutar de este nuevo paradigma global. Porque seguimos atados a las cadenas que nos atan a algo que ya pasó, que ya no está más, pero cuya influencia aún sigue. Es como vamos en la carretera, en las rutas, y vamos a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Y de golpe frenamos y aplicamos los frenos. No se frena. Sigue. Hay inercia. Y eso es lo que ocurre con todos nosotros. Estamos viviendo esa inercia. Pero si no empezamos a frenar, nunca vamos a llegar a ese complete parate, donde podemos realmente virar y elegir el rumbo que queremos seguir. Vamos a estar siempre manejando en la misma dirección. Y hay inercia que cargamos con nosotros. Esa es la inercia que tenemos que vencer cada uno de nosotros interiormente. Y esta es la reflexión del día de hoy. Gracias. Gracias.